Música Pero es bueno que volvamos a los valores Porque ordinariamente uno de maestro en las instituciones Tiene un roce con jóvenes de 400 niños semanales Y si uno como docente le va inculcando los valores No es digamos que va a cambiar las 400 conciencias Que uno eduque en valores y algunos lo tomen ya es una ganancia No solamente para uno sino para la misma sociedad Entonces yo le infundí a los jóvenes que había que ser emprendedores Salir adelante El proyecto yo le tengo conocimiento hace dos años y medio Pero lo estoy trabajando en el aula desde hace ya dos años Música Comencé a inculcar a los jóvenes los valores Inclusive hicimos un trabajo en la escuela A cada niño le servía un valor y tenía que sembrar los valores Y tenía que cuidar su valor Antiguamente no había líderes O se desconocía mucho liderazgo Lo de personero hace que, primero que todo, la gente aspire a ser personero Todos los jóvenes que han sido personeros han sido líderes y siguen siendo líderes de sus comunidades Todo lo que se hizo, por lo menos en mi comunidad, se hizo con comunidad Por lo menos, el cerramiento en la escuela, el agua para la escuela Las cuestiones de la luz Y últimamente la internet es importante Eso facilita mucho Cualquier programa, cualquier cosa que necesite la gente Uno dice, busquen tal parte Si por lo menos tiene que hacer la huerta escolar O la huerta en la familia Pues ahí encuentran todo Estamos trabajando en el fortalecimiento de los valores cívicos y democráticos de nuestros estudiantes Es lo que queremos fundamentar en ellos Para una sana convivencia En su familia, en el entorno escolar y para la sociedad ¡Acción cultural, cultural presente! ¡Gracias!